pescado. Bueno, hoy son solamente los desayunos, pero si a ustedes les interesan ese tipo de videos y quieren que yo les traiga mis recetas o lo que yo cocino durante la semana, mi menú de la semana de comidas y cenas, pues háganmelo saber ahí abajo para que así yo sepa qué tipo de videos quieren ustedes que yo les haga, pero por el momento hoy son los desayunos, así que espero que disfruten este video. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Si les guste el video, regálenme un dedito arriba y si quieren compartirlo, siéntanse libres de compartirlos porque a lo mejor puede ayudarle y hacerle la vida mucho más fácil a alguien por ahí. Así que con esa idea lo hice de hacerle la vida mucho más fácil, se los hice con mucho amor y espero que lo disfruten. Así que sin más hablar, pues vamos. Día número uno y para el día número uno vamos a hacer pancakes o hot cakes de avena con plátano. Yo voy a utilizar harina de avena, pero ustedes pueden utilizar la normal de la tienda, está bien, no pasa nada. Más adelante les voy a dar mi receta de la harina de avena. Y bueno, aquí añadí un huevo y un poquito de leche. No tengo yo medida alguna para esta receta, es al ojo, como veamos que va necesitando la leche, es como le vamos añadiendo, dependiendo cuántos pancakes vayamos a hacer. Pero aquí ya tengo precalentando mi comal también, a donde yo hago mis pancakes. Yo no necesito añadir grasa porque mi comal no los pega, salen perfectamente bien. Y estos hot cakes o pancakes están listos en segundos, muchachas. Deliciosos, son saludables, muy ricos y están listos en segundos. Como podrán ver, aquí ya están cocidos de un lado, los voy a cocinar del otro y en cuanto ya están listos, los voy a traer al plato y los voy a acompañar con plátano. A mí me encanta comérmelo con plátanos y les pongo un poquito de miel natural encima. Y bueno, eso es todo con un vasito de leche y rápido. Cuando no hay tiempo de hacer algo grande, pues eso es un desayuno rápido y fácil. Y pues podemos ponerle la fruta que gusten, no necesariamente tiene que ser plátano. Día número dos, para el día número dos vamos a hacer un omelette de queso súper sencillo. A los niños les gusta el omelette sencillo, no les gusta que les ponga yo cosas, nada, nada de ingredientes al omelette más que el queso. Así que para ello les voy a hacer un omelette de queso súper sencillo. Yo y para mi esposo siempre sí nos gusta ponerle un poquito más de ingredientes. Siempre lo hago de diferentes ingredientes, pero para ello siempre se los hago solamente con queso súper sencillo. Solamente es un huevo. Lo que hice fue que bati un huevo con un poquito de ajo y con sal y eso fue todo. Lo puse en el sartén y mientras está cocinando estoy picando una naranja y una fresita para ponérsela al lado. A ellos eso les hace pues como que a sus ojos les parece un poco más apetecible cuando miran un poco de color, un poquito de fruta y pues bueno eso es prácticamente todo. Lo voy moviendo alrededor asegurándome que ya el huevo está cocido y cuando ya está cocido lo volteo como pudieron ver y le añado el queso. Yo uso queso mozzarella pero ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten. Me gusta el queso mozzarella como se derrite y es prácticamente el que siempre uso cuando hago mis omelettes. Y bueno aquí ya está listo. Nada de gracia. Tiene hacer un omelette sencillo para los niños y simplemente es huevo muchachos y es una manera de variarle a los niños el desayuno. Aquí ya lo tengo listo con las fresitas y con la naranja y un vasito de jugo de manzana. Listo. Fácil y rápido. Día número 3 vamos a hacer un omelette de espinaca y champiñones. Y bueno como les dije a mi esposo y a mí nos gustan los omelettes con diferentes ingredientes. A los niños sencillo pero a nosotros sí nos gusta con diferentes ingredientes. En esta ocasión solamente tengo champiñones y espinacas y eso es lo que voy a utilizar para este omelette. Muchachas no nos limitemos. Usemos lo que tengamos en nuestra casa. Así que bueno ya lo voy a poner en el sartén. Voy a cocinar el omelette con la espinaca y es muy sencillo. La verdad es que se mira que es bastante esta cantidad para un omelette pero es la cantidad perfecta porque el champiñón y la espinaca siempre pierden su tamaño y merman a la hora de cocinarse como podrán darse cuenta. Así que es muy poquita aunque se miraba que era bastante es muy poquito y es perfecto para dos huevos. En esta ocasión voy a utilizar dos huevos porque lleva más ingredientes y un huevo no alcanzaría a cubrir todo. Así que hice lo mismo que hice en el otro omelette. Añadí los blanquillos con un poquito de sal y ajo y ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar la espinaca con el champiñón y un poquito de salsa porque me gusta un poquito picoso. Y bueno ya aquí ya está listo mi comalito otra vez. No mi comalito, mi sartencito. Y como podrán ver aquí me pasé unas gotitas más de aceite. No me gusta tanto el aceite. Me gusta utilizar muy poquito unas cuantas gotitas pero aquí parece que le eché unas gotitas de más y no pasa nada pero a mí no me gusta mucho el aceite. Aunque yo utilizo aceite de oliva. Pero bueno ya aquí lo voy a dejar que se cocine un poquito más. Tomará unos minutos más obviamente porque es más pesado. No es sencillo, tiene más ingredientes. Pero así poco a poco le voy chequeando alrededor hasta que me doy cuenta que ya está listo para voltearse. Y es el mismo procedimiento que el otro prácticamente. Ya que está volteado y que está cocido de lado y lado lo que voy a hacer es que le voy a añadir el queso y pues lo voy a doblar y hacer el omelette. Se ve riquísimo muchachos y está riquísimo. Es una manera de variar al huevo. Y bueno aquí ya lo tengo listo. Ya lo tengo con su fruta y un juguito de manzana. Día número 4. Vamos a hacer unas papas con pan tostado y fruta. Y en este día yo voy a utilizar dos papas pequeñas, no tan grandes. Pero las voy a partir y las voy a picar con cáscara. No sé por qué pero la papa roja a mí me gusta utilizarla o cocinarla con cáscara ya sea para papa frita o para caldo. Y ya están previamente lavadas y desinfectadas. Yo desinfecto mi fruta y mi verdura con agua de vinagre muchachas. Es lo mejor que podemos utilizar y más seguro y saludable para desinfectar nuestras frutas. Siempre me gusta dejarlas por lo menos una media hora desinfectándose. Así que bueno aquí tengo otro cuchillito que hace las papitas también pero no es tan necesario. Cualquier cuchillo funciona bien. Yo solamente les estaba mostrando. Y ya están listas aquí en mi sartencito favorito. Como podrán ver. Y pues bueno ya las voy a cocinar. Les voy a añadir un poquito de sal y un poquito de ajo. Y eso es todo. Ustedes pueden añadir los ingredientes que ustedes gusten. Como les digo no se limiten. Yo solo utilizo el ajo y la sal casi siempre. Pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten. Los voy a dejar cocinar. Mientras tanto lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de leche y un huevo en un tazoncito y lo voy a mezclar perfectamente. Porque vamos a hacer un french toast o un pan tostado que le llaman. Y lo vamos a llevar al sartén. Vean aquí solamente vamos a mojar el pan. Pueden utilizar cualquier tipo de pan para sándwich o cualquier tipo de pan que sea salado que no o que sea simple que no sea dulce. Y lo remojamos en el huevo con la leche y lo llevamos al sartén. Eso es todo. A mis hijos les encanta, les encanta este pan. Me gusta hacerselos. Siempre lo acompañamos con miel o con cualquier tipo de miel. Cualquier lo que ustedes le quieran poner encima. Pero a los míos les gusta con su miel encima del pan. Así que bueno aquí ya los estoy volteando. Me gustan flojitos. No me gustan tan secos. Y mientras tanto pues voy a añadir un poquito de azúcar en un tazoncito con canela. Y lo voy a mezclar porque lo vamos a espolvorear encima del pan. Y bueno aquí ya están listas las papas. Y ya estoy preparando el plato. Papitas. Ya les puse un pancito tostado y un poco de fruta. Y aquí ya nada más les voy a espolvorear un poquito de azúcar con canela. Y eso es todo muchachas. Súper simple. A la niña le gusta con quechas o le puse unas gotitas de quecha. No mucho porque a mí no me gusta mucho la quecha. Pero aquí ya está listo. Y eso es todo. Esta es otra forma de variar el desayuno de los niños también. Día número 5. Para el día número 5 vamos a hacer un burrito de espinaca con huevo y queso. Aquí está otra manera de incorporar de incorporarle a los niños la proteína. En esta ocasión voy a poner el huevo en el sartén. Ya no lo voy a batir pero esto sería el último el último huevo que voy a cocinar aquí en este sartén. Por eso me esperé para hacer ese desayuno a lo último porque aquí ya sí va a ser necesario lavar el sartén. Pero yo no lo lavé en ningún momento en todos los desayunos que hice anterior porque no es necesario. El sartén se puede destemplar si lo lavamos caliente y no funcionaría de la misma manera. Y aparte es el mismo ingrediente. Así que no pasa nada muchachas. Aquí ya cociné el huevo revuelto. Ya le añadí la espinaca. Ya se cocinó. Y lo que voy a hacer ahora es que le estoy añadiendo el queso mozzarella y no lo voy a mezclar todo. Solamente se lo pongo encima y me aseguro que se derrite muy bien. Me encanta ya cuando está el queso derretido. Se mira riquísimo. Y bueno ya cuando está listo todo lo que voy a hacer es que voy a traer una tortilla al comal. Una tortilla de harina. La voy a calentar porque vamos a hacer nuestro burrito o nuestro taquito como le queramos llamar. Pero esta es otra manera como les digo de variarles el desayuno a los niños. Súper fácil. Ellos lo miran de diferente manera aunque tal vez sea el mismo ingrediente. Y bueno pues ya está listo. Lo vamos a envolver y lo vamos a poner aquí con un poquito de fruta también. Yo aquí voy a utilizar naranja y manzana. Y pues bueno para irles variando un poquito aquí pero cualquier fruta está bien. Un poquito de jugo de naranja y listo. Día número 6. Para el día número 6 vamos a hacer un yogur con fruta. Muchachas que no nos dio tiempo de hacer el desayuno no nos aflijamos. Traemos un vasito de yogur de los de la tienda. Lo ponemos en el tazoncito. Le añadimos unas manzanitas. No perdón. No manzanitas. Unos platanitos. Unas fresitas. Y por qué no manzanitas. La frutita que tengamos viene bien. No importa cuál sea. Un pedacito de pan con mantequilla. Rápido. Lo podemos poner en el comal. Calentarlo o así. Y ponerle un poquito de canela con azúcar encima. Y listo. No hay que frustrarnos muchacha. Que el niño no se vaya a la escuela sin desayunar. Un platito de fruta. Día número 7 y último. Vamos a hacer una avena con fruta seca. Este es otro desayuno que si no nos da tiempo muchachas pues de hacer algo grande. No importa. Una avena siempre viene bien al cuerpo de los niños. Es muy nutritiva y saludable al mismo tiempo. Yo lo que hago es que pongo un poquito de agua a hervir. Añado la avena. Un poquito de canela. Y dos cucharaditas de azúcar. Yo sé que muchos de ustedes probablemente ya saben hacerlo. Pero no se les olvide que ahí está. Siempre lista. Que podemos hacer esto para cuando los niños. Si es rápido. Que no hay tiempo. Pues una avena siempre les va a venir bien a su cuerpecito de ellos. Y también para nosotros. A mí me gusta con plátano en lo personal. Yo a la de ellos les pongo un poquito de pasitas. Y ya la que sobra muchachas pues la podemos poner en un tarroncito. En un frasquito. La podemos tapar y llevarla al refrigerador. Porque esta la podemos desayunar al día siguiente también. Solamente la sacamos. La ponemos en un plato o en un bowl. Le ponemos leche si ustedes gustan. Yo no sé. A mí me gusta con agua. Pero mucha gente le gusta la avena con leche. También está bien. Si ustedes quieren. Y bueno. Al otro día funciona perfectamente bien. Pues bueno muchachas. Todas estas fueron mis ideas sencillas. Pero son prácticas. Rápidas. Y muy baratas de hacer. Espero que les haya gustado la idea. Muchas gracias por pasar por aquí. Dios me las bendiga. Y a su familia también. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.